Se que arriesgo tanto y tengo un solo corazón Que no se detiene cuando sabe que es amor Se que pido mucho pero mucho es lo que doy Y es inevitable que te amé Dentro de tu cuerpo descansó mi soledad Y con tu silencio me ayudaste a despertar Y sé que puedes irte tal cual como te encontré Y de nada me arrepentiré Inevitable fue mirarme en tus ojos Inevitable fue quererte besar Inevitable fue dormirme en tus brazos Inevitable es tener que olvidar Es tener que olvidar Y aunque me canse de llorar Tu amor es algo que jamás podré olvidar Dentro de tu cuerpo descansó mi soledad Y con tu silencio me ayudaste a despertar Sé que puedes irte tal cual como te encontré Y de nada me arrepentiré Inevitable fue mirarme en tus ojos Inevitable fue quererte besar Inevitable fue dormirme en tus brazos Inevitable fue quererte besar Inevitable es tener que olvidar Es tener que olvidar Es tener que olvidar Aunque me canse de llorar Tu amor será Inevitable fue mirarme en tus ojos Inevitable puede quererte besar Inevitable fue quererte besar Inevitable fue dormirme en tus brazos Inevitable es tener que olvidar Es tener que olvidar Aunque me canse de llorar Tu amor es algo que jamás podré olvidar Gracias por ver el video